En el mercado más grande de Bogotá encontramos unos niños escarbando entre las frutas y vegetales podridos. Son familias enteras que viven en la más absoluta pobreza y no tienen dinero con que comprar ni un plato de comida. Y como nos cuenta Adriana Villamarín, las autoridades parecen olvidar esta lamentable realidad. Veamos. Así se ve el hambre en Colombia. Se hace evidente en las caritas de los niños, en la mirada angustiosa de sus madres. En los rostros de los desplazados y en la decisión de miles de conseguir comida, si sea, sacándola de la basura. Estamos en la plaza de Corabastos, el mercado más grande de Colombia. Aquí, desde que amanece decenas de personas atormentadas por la pobreza, se juntan para sacar de la basura alimentos que les puedan calmar, al menos por un rato. Ese nudo en la panza que no los deja vivir en paz. ¿Qué estabas consiguiendo ahí? ¿Bracaliz? Ese brócoli para hacer una sopa o algo. ¿Brócoli? ¿Te gusta ese brócoli? Sí. Claro. ¿Y no te importa que ya estaba ahí botada? No, uno la puede lavar bien. Como no van a la escuela y lo único que comen viene en su mayoría de la basura, pasan sus días acechando cualquier trozo de comida, aunque esté en mal estado. Uno le puede cortar, digamos, estos pasos malos, se puede cortar en la casa, pero las analogías, hacer jugo. ¿Jugo y qué más se puede hacer con esa piña? Mmm, pues ensaladas. La madre de Miguelito y Steven dice que no puede alimentarlos de otra manera, porque su pobreza es extrema. No tiene trabajo y está sola en el mundo con sus hijos. ¿Por qué viene acá? Pues a recoger comidita, a sustaner a los hijos, porque aquí va tan mucha comida buena. Y si uno se deja morir de hambre, se... En este lugar, la basura también es el bálsamo que cure el hambre de decenas de familias de desplazados, que terminaron en Bogotá huyendo de la guerra en las montañas. Llegamos de desplazados hace como tres años y una señora nos trajo, porque nosotros estábamos mal. Entonces ella nos trajo a que nosotros recogiéramos. Ella dijo que por acá era muy bueno para recoger. Estos alimentos que comen los niños son los mismos con los que se alimentan las cucarachas, las hormigas y las ratas del mercado. La misma comida que se tira en estos contenedores de basura y sobre el piso mojado y sucio. Caldo de cultivo perfecto para gérmenes y bacterias. Una de las situaciones que más evidencia son las enfermedades respiratorias y la enfermedad diarreica aguda. Adicional a eso, también hay muchas enfermedades de la piel. Ellos están expuestos a las basuras, al sol, al agua contaminada. Sandra Jiménez trabaja en el Hospital Pablo VI, el único centro asistencial que ayuda a estas familias en las afueras de la ciudad. Quien debería hacer algo para evitar tantas enfermedades y romper ese ciclo de hambre es el gobierno. Pero no actúa. Y aunque se jacta de promover la justicia social con campañas como la Bogotá Humana, solo hay que escuchar a la máxima autoridad en materia alimentaria en la ciudad para entender por qué la ceguera. Antes morían niños por desnutrición en Bogotá, en mínima cantidad. Hace tres años no se muere uno solo. Y creo que ese solo hecho, para no hablar de todas las estadísticas, muestra la contundencia de una respuesta de la administración. Esta concejal asegura que la administración de Bogotá no puede seguir desconociendo el problema y que debe ser más honesta frente a los pobres de la ciudad. En su opinión, es patético simplemente quedarse a lamentar la situación cuando ellos son la autoridad. En una administración que se llama la Bogotá Humana, no hay coherencia entre la humanidad y deshumanizar la responsabilidad de cuidar los niños, de darle la prioridad a la infancia y adolescencia de acuerdo como está en el plan de desarrollo. La Defensoría del Pueblo, por su parte, tampoco da muchas soluciones y con frialdad absoluta se limita a pedir que alguien les enseñe a los niños a seleccionar mejor los alimentos que recogen. Como lo están haciendo de manera artesanal en algunos sectores, pues no hay quien pueda, de manera calificada, señalar si se pueden o no consumir. Y ese es un gran riesgo que se corre. Eso que se lo pregunten a Rosa María, la madre de estos siete niños. Ella se gana la vida como recicladora y lavando costales para que lo reutilicen en el mercado. Sus hijos no tienen otra opción que vivir entre la basura, rodeados de moscas y bebiendo el agua contaminada que les llega por estas mangueras. Porque si tengo una niña que acá, me sufre el dolor de estomago cuando me toma agua. Su hijo mayor, Pablito, quien no cumple todavía siete años, es quien se encarga de traerles el agua, aunque no sepa que puede matarlos. Si a ellos les hablan de políticas sociales, no entenderían. Lo único que podrían responder es que tienen hambre y que cuando se van a la cama, solo sueñan con un plato de comida de verdad. Angelitos, bueno, fíjense que los principales comerciantes de alimentos en Colombia planean lanzar una campaña para que los vendedores del mercado coloquen los productos que van a desechar en contenedores especiales donde los niños y adultos indigentes puedan buscarlos más fácilmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!